¡Suscríbete! 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 Dirás que todo lo hice mal Que nunca te supe cuidar Que era una pobre soñadora Y que no sabía frenar Tu madre te confesará Que nunca le gustó esa niña Que tus amigos te dirán Que ellos ya te lo advertían Cuando te olvides de mí Te olvidarás De que me prometías que tú no me querías Tan solo me preocupieras Me olvidarás